Casos de Avigeato. Nos han manifestado que no, que no existe ningún tipo de marcado del ganado. Entonces nosotros, cuando existen este tipo de alertas de robo de ganado, se montan dispositivos para identificar en todo lo que son las avenidas y las calles aledañas de segundo orden, tratar de identificar algún tipo de vehículo que esté trasladando el ganado. Pero obviamente no podemos identificar por qué, porque no tiene ninguna marca o algo que a nosotros nos pueda determinar que es el ganado sustraído. En este sentido, como es de conocimiento general de la ciudadanía, para poder trasladar en los vehículos, en este caso lo que son las cabezas de ganado, reses, todo lo que hablamos de temas de animales, la persona tiene que circular con la debida guía de movilización. Entonces en este caso nosotros conocemos de que obviamente la gente, a veces por temas económicos, no realiza este procedimiento, obviamente por los costos, por el tiempo y a veces incluso por desconocimiento. Entonces, ¿cómo se les manifiesta? O sea, hay muchas personas que se molestan cuando ven montado un dispositivo policial o un operativo y dicen, ¿por qué están haciendo esto? O obviamente se molestan de notar esa presencia policial y que nosotros les intervengamos, que les preguntemos acerca de la guía de movilización, de a dónde lleva las redes, cuál es la procedencia legal. Pero cuando existen este tipo de actividad delictiva, como son los robos, ahí en cambio es la otra parte que dicen, ¿y por qué no hacen operativos? ¿O por qué no hacen los controles? Entonces también necesitamos que comprendan y necesitamos que se podría decir que cambien este pensamiento o este criterio errado que tienen hacia nuestro accionar. Casos de Chulqueros. La semana anterior, por alerta ciudadana, de igual manera nosotros procedimos al registro de unos ciudadanos de nacionalidad extranjera que presumiblemente estaban realizando esta actividad de lo que es el préstamo de dinero. Pero en sí, nosotros al acercarnos, obviamente les intervenimos a los sujetos, les identificamos plenamente como ciudadanos en su mayoría venezolanos y colombianos. Nos habían denunciado que le estaban amenazando a un señor que aparentemente les había prestado dinero. Entonces, obviamente, al no pagarle, los sujetos ya fueron a otra actitud más agresiva. Nosotros llegamos y le tomamos contacto, le entrevistamos tanto a los individuos sospechosos como al señor que en este sentido había recibido el dinero. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que nosotros le preguntamos al señor y nos negó. Dijo que no, que no había recibido dinero, que era todo falso, que no pasaba nada. Bajo esta apreciación, nosotros no podemos actuar. ¿Por qué? Porque si es que no existe un denunciante directo, nosotros no podemos actuar. Y más aún, ¿por qué? Porque no hay ni siquiera apoyo ciudadano. Porque nosotros, al estar tomando este procedimiento, hubieron muchas personas que dijeron déjenles trabajar, solamente están trabajando. Entonces, ustedes saben, siempre va a existir la opinión dividida entre las personas que apoyan el labor y que tienen un criterio objetivo y las otras personas que, obviamente, siempre tratan de ver una falencia en el accionar policial. Entonces, en este sentido, lo que les pedimos de la ciudadanía es que confíen en la Policía Nacional y en los órganos de justicia. Pero no podemos tomar procedimientos si la misma gente, al momento de que llega la policía, dice que les dejemos trabajar, que no están haciendo nada malo. Entonces, la opinión debía que siempre va a existir.